Hola y bienvenidos, bienvenidas a mi canal, me encanta que estés aquí. Hoy continuamos con el cuarto vídeo del mini curso gratis de email marketing con Merler Leite. Y si no te quieres perder ningún vídeo de este curso, suscríbete y dale a la campanita. Si por algún motivo aún no has visto los vídeos anteriores, te dejo los enlaces en la cajita de información para que puedas verlos cuando quieras. Hoy vamos a hablar de la creación de campañas en email marketing, pero antes de entrar en la plataforma vamos a ver algunos conceptos básicos. A diferencia de lo que pueden pensar algunas personas, no se trata solo de enviar una newsletter sin un objetivo concreto a toda la lista de suscriptores. Si buscas conseguir una lista de suscriptores realmente fidelizado y generar clientes recurrentes con el email marketing, es importante que pienses bien en lo que necesitan estos clientes de ti y de tu marca. Así que vamos a ver los tipos de campañas que puedes enviar. La primera es la newsletter, es uno de los envíos más utilizados por todas las marcas. Es el boletín informativo que nos sirve para enviar las últimas noticias de nuestra empresa o del sector. Estos boletines sirven para mantenernos presentes en la mente de nuestros suscriptores, para fidelizar, para llevar tráfico a nuestra web o blog o a veces también esto termina desencadenando nuevas conversiones. El segundo punto serían campañas promocionales. Estos envíos están pensados casi exclusivamente para generar más ventas. Puedes incluir en ellos promociones, ofertas y descuentos especiales. También son útiles para difundir nuevos productos o algunos que te hayan quedado en stock y necesitas vender. Tendrás que ser creativo y encontrar los call to action que mejor capten la atención de tus suscriptores, con un copy persuasivo, imágenes atractivas que logren persuadir y botones sociales para que tus suscriptores puedan viralizar los contenidos y multipliques así tu audiencia. El tercer tipo de envío son las campañas estacionales. Existen determinadas fechas en las que tus usuarios se encuentran más predispuestas que nunca para recibir ofertas y promociones. No puedes dejar pasar esas oportunidades. Navidad es una de ellas, otra puede ser Black Friday, Cyber Monday o el Día de San Valentín, por ejemplo. Envía a tus suscriptores un cálido saludo, algo original y que empatice con sus emociones. Además, elige un asunto que destaque en la bandeja de entrada, porque en esta fecha todas las marcas intentan llegar con poderosos correos. Como ves, este tipo de campaña puede servirte tanto para incrementar tu facturación como para fidelizar tu base de contactos y generar vínculos sólidos que perduren en el tiempo. El cuarto tipo de campaña sería la campaña de automatización. Las automatizaciones de email nos permiten configurar una vez una campaña o una serie de envíos para que se activen cuando se cumple un determinado Tiger o disparador. Este puede ser una fecha de cumpleaños, la suscripción a una lista, la apertura de un correo en una campaña enviada anteriormente o un clic en un determinado link, por ejemplo. Es una forma muy eficiente de llegar a todos tus suscriptores con mensajes uno a uno en el momento indicado y ahorrando gran cantidad de recursos, tiempo y dinero. Ah, y para crear esto te quiero aclarar que no debes incurrir en gastos extras ni ser un experto en marketing o informática. Es decir, si eres un emprendedor o recién comienzas con la estrategia de email marketing, puedes probar esta funcionalidad y verás que es fácil y accesible para cualquier persona. Y en quinto lugar vamos a hablar de los emails transaccionales. En este caso no se trata de campañas, son emails que se disparan automáticamente tras una acción de un usuario en un sitio web o blog. Por ejemplo, alguien que necesite recuperar su contraseña o un cliente al que le llega la confirmación de pedido tras comprar en tu e-commerce. Este tipo de emails son un tipo muy particular de envío porque se trata de información crucial para quien lo recibe. Por eso es importante asegurarse que el correo llegue inmediatamente, que no caiga en la casilla de spam y que acompañe al branding de la marca. Normalmente el objetivo de estos correos es acompañar a los usuarios durante todo el ciclo de vida a través de las diferentes transacciones que lleva adelante en nuestra página, lo cual se traduce en una gran fidelización. Además tienen una tasa de apertura muy alta debido a que contienen información importante para el destinatario. Muchas veces se aprovecha para introducir en ellos pequeñas acciones de marketing que puede ser de venta, cross-selling o up-selling. Y ahora nos vamos dentro de MailerLite para enseñarte a crear campañas. Bien, ya estamos dentro de la plataforma y ahora nos vamos a la parte donde pone campañas. Y también aquí arriba podemos decirle crear campaña. Vamos a hacer una campaña muy sencillita porque tenemos varios tipos de campaña como campaña regular, ave dividida, autorreemillo y campaña RSS. Nos vamos a quedar con campaña regular. Lo primero que hacemos es crear el nombre para identificar la campaña dentro de nuestra plataforma. En este caso pues puede ser anuncio, curso, email. Y aquí escribimos el asunto, el encabezado. Esta parte que acabamos de escribir del nombre de la campaña no lo va a ver las personas que reciban el email. Lo que sí verán es este encabezado o asunto que es muy importante que sea bastante atractivo para que las personas cliquen en él. Hay varios métodos para escribir asuntos que realmente capten la atención, pero no te olvides nunca de ser ultra específico y de intentar aplicar a ese dolor que tiene el cliente. O aquella necesidad que tú detectas. Por ejemplo, vamos a escribir. Y le añadimos el nombre porque cuando leemos nuestro nombre normalmente nos quedamos así como diciendo. Ah, nos envía el correo directamente a nosotros. Nos encanta nuestro nombre. Con lo cual es importante que lo pongas para intentar aumentar esa tasa de apertura. Y si quieres también un emoticono. Vamos a ver alguno. ¿De quién es? Por defecto la plataforma me coge mi nombre y mi correo electrónico. Podemos cambiarlo si así lo deseamos. Y luego le podemos poner el idioma que en este caso sería el español. Le damos a siguiente. Y ahora ya nos vamos al contenido. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos nuestras plantillas que ya hemos creado. Crear uno nuevo desde cero. También hay una galería de plantillas que podemos analizar. Pero esto solo está disponible para el plan de pago, no para el plan gratis. Y luego nos podemos ir a campañas recientes, a otras campañas que ya hemos enviado y queremos reutilizar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a seleccionar esta que quiero reutilizar esta. Le doy a seleccionar y ya se me ha cargado. En este caso pueden ver que tengo varios elementos dentro de la campaña. Esta sería una campaña, pues me parece que es para comentar un curso que daba en la Cámara de Comercio. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Esto funciona por bloques. En el lado izquierdo tenemos muchos bloques. Si desplegamos, veremos que tenemos cabecero, contenido, redes sociales, galerías, botones, e-commerce, encuestas, footer. Con lo cual tenemos aquí un montón de elementos que podemos utilizar para nuestro correo electrónico. Imagínense que yo voy a borrar esto y voy a borrar esto. Voy a dejar el pie, si les parece. Bueno, lo borramos todo, vamos a empezar desde cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una newsletter. Arrastro este bloque y lo edito. Siempre le tengo que dar aquí al lapicito, editar y le pongo el texto que yo quiero. Newsletter, marca personal, por ejemplo. Si quiere, también le puedo añadir un enlace a este texto, en este caso no, pero lo podría ser. Si me voy a ajustes, puedo elegir dónde quiero que vaya, si más arriba o más abajo. Así está bien. Y también puedo elegir otro fondo de color, si yo no quiero que sea el blanco. Vamos a elegir otro, por ejemplo este. Le he puesto otro color y también si marco aquí en la letra, puedo cambiar la tipografía. Puedo cambiar la tipografía, poner la que yo considere y también el color de la fuente. Y ya queda personalizado con nuestra marca, si lo quisiéramos así. Y también me permite aplicar todo esto a otros bloques que vamos a añadir. Me voy a quitar de aquí porque estoy tapando un poquito. Vale, pues ya tengo la cabecera. Pues ahora hay otros tipos de cabecera. Las voy a arrastrar para que vean. Aquí. Aquí vendría el logo que automáticamente te lo coge y también podemos añadir enlaces a páginas de nuestro sitio web. Pero en este caso no lo vamos a hacer así. Seguimos. Ahora voy a buscar una caja de texto, por ejemplo, para añadirle aquí. Puedo elegir entre textbox o texto normal. Vamos a añadirlo así. Ya tengo el texto aquí. Y ahora simplemente le tengo que dar al lapicito para poder editar el texto y añadir lo que yo quiera. Voy a pegar un texto simplemente para que se vea. Y aquí se quedaría el correo electrónico ya configurado. Vale, ya tenemos mi newsletter. A cualquier palabra de aquí, por ejemplo, si quiero que esto vaya a un enlace, simplemente edito. Lo pongo aquí. Y le añado el enlace, el link, a donde yo quiero que vaya cuando la gente clique ahí. Y le puedo indicar que abra en una ventana nueva. Y ahora seguimos. Si quiero añadirle un artículo, dos artículos de mi tienda online, cuatro artículos, una imagen, simplemente voy arrastrando. Por ejemplo, aquí hay una imagen como si fuera un artículo. Le doy a editar. Puedo cambiar la imagen. Me deja elegir alguna de las que he subido o puedo subir otra si lo deseo. En este caso, imagínense que quiero subir. Voy a insertar esta. Le doy a seleccionar. Y ya tengo aquí la imagen. Le doy a guardar y ya está. Por aquí, como veremos, tenemos también imágenes, vídeos, artículos de venta, artículos de nuestro post, listas de RSS. Y también podemos elegir, por ejemplo, esto, a lo mejor lo que es. Como verán aquí, las posibilidades son infinitas. Solo tienes que ir mirando qué es lo que necesitas para tu newsletter. Es verdad que cuantas más cosas le pongas, más difícil será que no pase por el spam. Entonces, yo te recomiendo que sea una newsletter sencilla, que no la cargues de contenido. Aquí también podemos arrastrar un botón y el botón lo editamos. Ya me cogió por defecto el color mío corporativo, pero lo podemos editar, añadir el texto que queramos, los colores que queramos y el enlace que queramos. Y así para abajo, porque aquí está la caja de texto abajo. También podemos compartir un post de Facebook, Instagram post, encuesta. Y este sería el pie del correo electrónico. Es muy importante poner el pie, ya te está cogiendo la dirección por defecto que has añadido en MailerLite, y también el botón de darse de baja. Siempre, por ley, tiene que llevar este botón de darse de baja. Entonces, no te olvides de poner esa parte, el pie de páginas simple. También le puedo añadir aquí las redes sociales. Entonces, le voy a editar. Contenido, social links. Y desde aquí, si no lo he hecho en la parte de configuración, le puedo añadir los links a mis redes sociales favoritas. Tengo Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo, Pinterest, Wordpress, Instagram, Snapchat, SoundCloud. O sea, tenemos lo que queramos aquí para poder añadirle los enlaces. Y quedaría mucho mejor, porque así las personas pueden desviarse a nuestras redes sociales. Una vez tenemos esta campaña, le damos a que ya está editada, que ya la hemos creado. Como les digo, les recomiendo que sea sencilla, que no sea demasiado sobrecargada. Elegimos a quién lo queremos enviar. Si es a todos, a un grupo determinado, porque es algo muy específico de una zona. Entonces, elegimos esa parte. Le damos a revisar. Y aquí hay algo muy interesante. Podemos volver a ver la plantilla o enviar un correo de prueba. Siempre te recomiendo que mandes un correo de prueba a tu email o lo que sea, para ver si los enlaces funcionan, si se ve bien, si hay algo que está mal configurado. Entonces, yo le doy a enviar y reviso si el email está correcto o no. Esta sería una campaña muy sencilla. Te recomiendo que crees tus plantillas. Por ejemplo, para una newsletter, para una campaña de promociones. Y así vas mucho más rápido, porque simplemente coges esa plantilla, editas sobre esa plantilla y creas la campaña que vayas a enviar. Luego, cuando ya tienes todo configurado, le das a siguiente. Y te da la opción de enviar ahora, enviar después o enviar por zonas horarias, que es todo el plan de pago. Si le das a enviar después, puedes programar el envío cuando tú quieras. Esto es muy interesante si quieres crear dos o tres campañas del mes o de la semana, o lo que sea, para tenerlo ya programado y hacer todo el trabajo de una vez. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido a crear tus campañas de una manera fácil y rápida. Y si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas, por favor, compártelo. Y si te ha gustado, pues déjame un like o un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y no olvides que tengo un pack de plantillas gratis para ti en mi página web. Así que vete ahora mismo, te las descargas y así puedas crear los primeros emails automatizados sin ningún problema.